Son varios acuerdos los que se tomaron y compromisos de trabajar juntos. Por parte nuestra ofrecimos que vamos a mantener abierta la frontera para que los automovilistas de Estados Unidos puedan cargar gasolina en las ciudades fronterizas de México. Ofrecimos también poner a disposición de Estados Unidos, en el caso que se requiera, esto para el invierno, porque tenemos que estar pensando hacia adelante, un gasoducto que se tiene por la frontera desde Texas, desde Juárez hasta California, por si se requiere transportar gas y nuestra disposición a seguir trabajando de manera coordinada con el gobierno del presidente Biden.